¿Qué es lo que me afecta a la venta de pan artesanal? No encuentro algo que normalmente podía encontrar fácilmente, tardan varios días en llegar y también se han elevado costos en algunos de los ingredientes, como es el caso del azúcar, del huevo, de algunas frutas, entre 5 y 10 pesos empieza a variar el costo. ¿De qué manera me ha afectado positivamente? Pues porque sí, sí ha habido cosas muy positivas. Pues es que tomo ahora tiempo para reflexionar sobre conceptos, sobre lo que es el miedo, la incertidumbre que es, también la muerte, la fe, que es ser productivo.